Para mí es importante que esté abierto el Musas, porque es un lugar importante para la cultura en todo el estado. Esta obra está basada en los aspectos políticos en los que vivimos. Todo el mundo ve diablos, de hecho, y yo solamente veo políticos. Yo veo una máscara detrás de esa máscara. Es parte de una serie, de hecho, esta exposición. Entre diez cuadros de pura obra de pura política. La técnica es óleo sobre lienzo y me costó hacerlo entre toda la colección de cuadros entre cuatro a seis meses más o menos. Les hago una invitación para que vengan a ver esta y muchas otras obras al Museo de Arte de Sonora. Está abierto de miércoles a domingo y aquí estamos para que se deleiten y critiquen y vean estas muestras victóricas. Gracias por ver el video.